¿Qué pasa amigos? Por acá andamos con un teléfono Huawei y pues recuerden que está muy ya de moda lo que es la famosa App Gallery y vamos a instalarla en este teléfono y a configurarla recuerda que también te puedes crear una cuenta una cuenta como en la Google Play Store, etc. y te tienes que crear una cuenta de Huawei para poder utilizarla pero bueno, vamos a enseñarte cómo se descarga, ¿vale? Like, manita arriba y bueno, vamos a iniciar con este tutorial Bueno amigos, para esto recuerden que tienen que tener instalada lo que es por lo menos un navegador si no tienen el Chrome, el mismo navegador del teléfono el que tenga, con ese podemos avanzar, ¿vale? En este caso lo voy a dar aquí y me voy a ir a lo que es lo voy a poner así, App Gallery lo voy a poner así amigos en el buscador App Gallery Huawei y lo que voy a hacer es darle en el primer enlace y en este momento nos dice App Gallery Recuerda que es la tienda oficial de aplicaciones para dispositivos de Android entonces simplemente le damos aquí donde dice Descarga Ahora, ¿vale? Entonces lo que tenemos que hacer pues prácticamente es descargarnos la APK para poder instalar esta tienda de aplicaciones así es como se hace no necesitamos nada más de cualquier forma yo te dejo abajo los enlaces para que no tengas ningún inconveniente, ¿vale? Aquí cerramos esto y por aquí está aquí está amigos simplemente le vamos a dar aquí donde dice Descargar y le damos donde dice Instalar App Gallery, ¿vale? Aquí está simplemente le damos en Instalar y nos va a descargar lo que es el archivo APK, ¿vale? que es prácticamente el Market, App Market de los dispositivos de Huawei simplemente le damos aquí en Aceptar y esperamos a que se descargue simplemente le damos aquí en Abrir y dice que por tu seguridad no permite Chrome la instalación, ¿vale? Esto es muy común que te aparezca simplemente vamos a la configuración y le vamos a dar donde dice Permitir Instalación de Apps, ¿vale? Simplemente le damos aquí donde dice Instalar y ya se está instalando lo que es la aplicación de App Gallery de forma muy sencilla, amigos es prácticamente todo lo que tenemos que hacer le vamos a dar aquí donde dice Abrir y pues ya empezamos a disfrutar de nuestra App Gallery, ¿vale? Aquí le vamos a dar donde dice Acepto y pues prácticamente ya nosotros podemos descargarnos todas las aplicaciones que nos recomiendan aquí aquí le voy a dar donde dice Actualización Automática vía Wi-Fi lo desactivo, esto es lo mismo que en la Play Store recuerda que si tú le dejas que se actualicen de forma automática va a ser muy lento el teléfono le damos aquí donde dice Omitir para que no nos descarguemos nada ahorita y pues aquí está, amigos prácticamente ya nuestra tienda de aplicaciones por ejemplo aquí puedes buscar las aplicaciones no sé, lo que tú quieras por ejemplo vamos a buscar WhatsApp, ¿no? simplemente le vamos a poner aquí WhatsApp, ahí dice WhatsApp, ¿vale? tiene muchas otras aplicaciones, ¿no? estaría cool ver un video de las mejores apps de App Gallery y aquí vamos a ponerle lo que es el WhatsApp Messenger para que veas que pues prácticamente sí está y le voy a dar aquí donde dice WhatsApp aquí está y bueno pues aquí te puedes descargar el WhatsApp for Business en los estados de WhatsApp algunas otras aplicaciones, etcétera, ¿vale? aquí por ejemplo el WhatsApp for Business y te puedes descargar y también te trae descargas externas, ¿vale? de lo que es la aplicación, ¿vale? entonces aquí tienes yo prácticamente básicamente tú puedes iniciar sesión con tu ID de Huawei que te da pues beneficios extras, ¿vale? lo más increíble que he visto de esta aquí vamos a dejar en permitir tienes que meter tu número de teléfono un código de verificación para poder crear tu cuenta de Huawei, ¿vale? lo más increíble que he visto con esta tienda de aplicaciones, amigos es que tiene muchas aplicaciones que en la Play Store no están ¿por qué? porque pues no las quiere poner la Play Store ¿no? ya sea por temas de que es una aplicación que hace cosas raras no voy a hablar de más pero no están entonces por ejemplo si quiero descargar esta aplicación pero que aquí no tengamos ningún inconveniente chécate, aquí sí está entonces simplemente te la descargas creo que esta también ya está en la Play Store pero hubo un tiempo que no pero hay muchas aplicaciones que tú lo viste te mandan a ligas externas por ejemplo vamos a ver lo que lo vimos ahorita por ejemplo le damos ahí en WhatsApp ¿vale? fíjate, trae muchas otras cosas, ¿no? aquí voy a borrar nada más esto para no escribir todo lo que es WhatsApp ¿no? entonces simplemente aquí lo doy busco y fíjate por ejemplo me trae la aplicación de WhatsApp for Business pero me manda a la tienda de APKPUR o sea la tienda de aplicaciones que es un sitio donde encuentras de todo ¿no? WhatsApp Messenger etcétera para guardar los estados de WhatsApp etcétera etcétera ¿vale? es la tienda oficial de aplicaciones de teléfonos Huawei y trae la verdad es que todo ¿no? todo lo que tú te puedas imaginar puedes tener las dos tiendas de aplicaciones tanto WhatsApp Messenger como por ejemplo mira aquí te manda directamente yo creo y esto no voy a mentir es porque todavía no tienen un acuerdo entre WhatsApp AppGallery para poder colocar de manera oficial pero fíjate como te manda a lo que es por ejemplo WhatsApp Messenger te manda una liga para que vayas directamente a la liga a la página de WhatsApp y desde ahí descargas la aplicación o sea por búsquedas no se pierde ¿no? por ejemplo voy a poner aquí Facebook ¿no? por ejemplo voy a poner Facebook porque vamos a buscarla ¿no? y fíjate como me manda por ahora a los enlaces de Facebook me manda a la tienda de APK Pro o directamente por aquí debe estar para que te vayas a la página oficial de Facebook para poder para poder instalarlo ¿no? fíjate aquí me manda Facebook Downloader pero el chiste es que te va a dar la como descargues la aplicación ¿vale? recuerda esta aplicación todavía o esta tienda está en procesos ¿vale? de crecimiento entonces hay que darle oportunidad para que se vayan actualizando en muchas otras cosas pero eso es como se instala es confiable te va a traer muchísimas aplicaciones puedes tener la Play Store y puedes tener la App Gallery aquí está de Huawei sin ningún inconveniente ¿vale? recuerda que también te puedes descargar puedes crearte tu cuenta para tener pues más beneficios y más cosas que probablemente veamos en un siguiente video amigos espero que les haya gustado este video espero que les haya sido bastante agradable para ustedes y sobre todo educativo que aprendamos algo nuevo y sobre todo que conozcamos más de las aplicaciones nos vemos en la próxima Clacks mi nombre es Daniel bye bye